¡Solid! 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 ¡Gol! ¡De boca, de boca, de boca! ¡De pavón, de pavón, de pavón! Señoras y señores, a los 39 de este segundo tiempo Todo puede pasar, todo en un segundo, en un superclásico Del fútbol argentino, apareció pavón Señoras y señores, a los 40 ahora Boca, Boca le está ganando a River Por 1 a 0 No terminaba de irse nunca la pelota del área, fíjese Osvaldo va a meter ese centro Uno no puede, otro no puede, va hacia el costado Ahí llega Pavón, y en el resquicio pequeño que hay Entre Barovero y el poste, el poste derecho del arco de River Se mete la pelota, allí abajo No alcanzó a cubrirlo Argentino en sus minutos finales, Pérez que quería Antes Sánchez le había tirado una patada La está buscando, habilitado, sí, habilitado La quedó para Pérez, 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 Pérez Gol, de Boca, sí, de Boca, de Pablo, de Pablo Pérez A los 42, en un ratito, en una ráfaga, en un instante, casi en un sueño Pablo Pérez, dice que Boca le gana a River en el primero de los tres Por 2 a 0 Vamos a ver la jugada vertiginosa El taco de Pablo Pérez, que es el que termina definiendo con la pierna derecha Hay un hombre de River, que se tira Es Pesela Ahí va Pablo Pérez El gol es de Pablo Pérez, porque la pelota va al arco Pesela termina de introducirlo